vaya miren quién está allá miren la señora dina miren que eran ringleras de personas tienen todas haciendo un mandadito aquí en el servillo miren miren van las primeras compras vamos a tener una fiesta señores en la casa y así que van las compras allá están todas miren miren vamos a ver siguiendo me llevan el tom pollo ahora mira que el que creo yo y las vejillas no sé si ya las compraron o qué ahorita vieron de ellos vamos a ver qué tal vamos a ver en vivo y en directo señores acompáñenme allá están miren miren ahí está vamos a ver qué andan haciendo esta gente así las quería hallar así los quería llegar a todos sentados paseando o de compras o qué andan haciendo y miren aquí estamos en el dichoso como se llama aquí el servillo cuantos años de vivir por aquí y usted bastante no pero de vivir por esta área más de 20 años nunca se ha mudado a otro lugar en un solo lugar y las niñas donde han vivido todo está ahora vivo donde ha vivido toda tu vida una delicia una delicia una delicia una delicia una delicia sos de la delicia no lo cambias no y vos diego se le dice no diigo es de el necesita un corte de pelo yo lo voy a cortar yo se lo voy a cortar yo te voy a cortar el pelo yo soy del caserío las delicias de san antonio a mí me han dejado cuidando yo estoy haciendo algo muy importante el pollo y todo feliz y contento porque hoy estamos de manteles largos no es el abuya que es una sorpresa nadie sabe para que la ingres de la ingresa cumpleaños de la ingresa no lo veremos entonces de quién es lo veremos pero mire qué bonito mire mire qué chulada ve esto parece una empresa verdadera que los dedicamos al a la a los eventos si quiere contratar a dieguito y a ingrid ya saben la de los eventos quien fue que decoró a todos no la ingrid lo hizo la ingrid lo derecho vaya mire pero qué bonito es una sorpresa verdad dina vaya dígame quién de cuántos de ustedes quién cuántos de ustedes fue a una fiesta sin que la hayan invitado nosotros íbamos iban a la fiesta sin que la invitar y la chelita la chelita ángel de amor para que vean que las épocas han sido diferentes para que vean todos ustedes todas las épocas fueron diferentes para que vean todos ustedes y con qué música bailaban no emite yo no he convencido los cumbiones ah los cumbiones quiero ver los cumbiones bien ya no vamos inocencia dígame como es diego como si me la vi he cogido ya me ve bailar yo no puede si puede usted si no yo bailo con ella bailemos pues vamos a bailar vamos inocencia 27 años chuchu 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 pero es que no hay música no si podemos ponerlo como unos 15 segundos espérate mira como le hace la cumbia chuchu 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 no No la cuesta, no la cuesta. No, no la cuesta. No la cuesta. No la cuesta. No, no la cuesta. No, no la cuesta. Vaya, vengan a bailar. Vengan a bailar, hay que ser la pista. Hasta todo, Dios. Por celebrarlo, por alegría, alegría, emoción, noche y día. yo tengo esta vida es beautiful estamos preparando aquí la ensalada de coditos ensalada de coditos ahí la está preparando yo acá y hecha en casa y con unas internacionales cocinar una capitalina no, italiana no, hola soy me pierdo la basura toda la gente que viene allá viene con otro colorcito de piel, ajá, exacto entonces estamos preparando vamos a pasar esto aquí estoy en la agencia de la ropa es bien vivo los frijoles ya estuvieron los frijoles ya estuvieron carne izada de ayer ay no diga de ayer no nos descubras no estamos en octubre el mes que todo lo descubre si, claro bueno, entonces ¿y esta cosita tú quieres? ¿qué? listo no, no, no bueno, entonces estamos aquí en algo sorpresivamente sorpresa espero que hasta la hora del partido del pastel se va a saber para quién es mientras dejo no lo vas a ver ¿tiene letra del pastel o no? no no, no tiene agua porque eso vete y que adivinen si, que adivinen ajá adivinen ahí no sé para no va a ver yo también ahí así sabe no sé mi cumpleaños es mi cumpleaños es no diga veneno es rico y ha volado ha volado negro para una ocasión es buena no voy a botar y cuánto cuantos cuatro pasados a ver que ya vamos a llevar apartados los platos cuantos vamos a cortar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis seis, ocho, diez, diez, once, jedi Como quince. Aquí presente. Once. Ah, ¿y cómo cuánto quince? Ah, faltó. ¿Dónde está el trabajo? Espere, no me confundo. Espere. No me confundo. Allá andan los otros hermanos. ¿Buena? Sí. Uno, dos. Soy la. Tres. Con la otra niña. Cuatro. Cinco. 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 ¿Cuántos pasos faltan? Cuatro. Tres pasos no faltan. Con estos ahí, por los dios. Para que los chiquitos van a agarrar en el mal chiquito. Vamos a la cosa. Vamos. Ajá. Nos vamos a animar a chita cuando ya estemos preparanditos. Va. Ya está casi todo tenisco. Sí. Y este arroz, Dina, es preparado por? Por mí. Por usted. Por mí. Muy bueno. Allá tenemos el gran peru. Venite para acá. Vamos a enseñar. Tenemos aquí. Uh, uh, uh. La gaciosa. Gaciosibris. Gaciosa. El perolazo de tortilla, vaso, sal, que no debe fallarnos. La sal. Y aquí otra gaciosa y aquí está el pollo. Y los asientos habidos por haber. Ah, sí. Y quién más viene. No, no, asientos no nos faltan. ¿Quién más viene? En esta fila. Aquí faltan más en esta. Y esta es la primera vez que celebramos un cumpleaños con esta tipo de decoración. Porque nunca le han usado los lazitos míos para eso. No, no, porque la decorista viene desde San Salvador. Dina, ¿cuánto los va a ganar por ese trabajo? Este, este muchacha Noemí. ¿Cuánto es que cobra por este trabajo? Ah, no, yo no. No, no, sí. No, pero si viviera. Como por ejemplo, que usted fuera una extranjera y nos viene a decorar. Con amor lo hago y no cobro nada. Ah, pues la van a, la van a buscar entonces. Como voy a disfrutar, se la voy a dar gratis. También, ah, no sale barato ya en cobro y todo. Vaya, ¿quién dijo miedo? Dina, en el Madeín, El Salvador. Mira, ángel de amor puede. Sí, puede. Ángel de amor puede de todo, señores. Se va a cerquita llamar a la sala. Ojalá estuviera viendo el sargento que los vio allá aquel día. De hambre no se va a morir. Hoy le hubiéramos dicho que viera su canal. Ah, le hubiéramos dicho. No, pero la van a ir a buscar allá, está en la frontera, dijo. Solo ahí pasa. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vaya, mire, entonces la persona que le den el ok del cumpleaños. Mira, la persona cumpleañera es Mary, la muchacha del pan. Y se lo está celebrando, ángel de amor. Es una sorpresa. Ella nunca, nunca, nunca le han celebrado un cumpleaños. Entonces es sencillo, humilde, pero con mucho amor. Pero es Mary la cumpleañera. Pero solo se lo estoy adelantando a los suscriptores. No le vayan a decir. Ah, vaya. Ajá, es ella, con mucho amor. Así que con mucho cariño. ¿Qué le ha ido? Estamos haciendo. Va. ¿Diego a cerrar los oídos? ¿Diego no le ha cerrado los oídos, Diego? Ya. Ajá, que quito y soplando a los suscriptores yo. Ajá, eso, eso. Es que ya saben. Así que le vamos a desearlo con mucho amor y cariño hacia ella. Va. Todo lindo, todo lindo, entonces. Todo lindo. A pasarla rico y sabroso. Y todo es en familia. Y esto es mejor fin un cumpleaños aquí que en un restaurante. En familia, sí, es mejor aquí. Porque si usted le pone en mente, en un restaurante lo sacan rápido aún. Sí, ni si ya que terminó de agarrar el último bocado cuando va para afuera, ya estuvo a limpiar mesa. Si ya no está consumiendo, ya no puede seguir en un restaurante. Y en cambio aquí estamos en la casita, todos tranquilos y felices. Ajá. Miren, Diego, como pasa relajado en la hamaca. ¿Verdad, Diego? ¿Nadie te molesta? ¿Qué bueno está? ¿Comer, Diego? ¿Comer y comer? Ya le hiciste todo. Lo hicimos a lo fácil. es que le hicimos a lo bonito, a lo fuerte y a lo sencillo más adelante cuando estemos en el pastel